Hola, hola mis gente y amigos de mi canal, Morita Álvarez Fernández, un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Sábado 27 de abril del 2024 en la tarde, firmé un barrio, donde están todos los vecinos reunidos, familias, porque bueno, está de visita un familiar caibariense ausente y tenía la conga. Es el momento en que la conga había culminado, pero grabé a los vecinos en ese ambiente ahí de amistad que tiene el cubano, con su familia, con sus vecinos. Siempre esperando que me acompañen y como les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, les haya para comercio. Ahora tomé por comercio a mi izquierda, buscando la esquina con la calle 20, Narciso López. Narciso López a mi derecha, dejando atrás comercio, buscando ahora para acá, encendido las palmitas, próxima esquina, 35 progresos. Por acá sentí una conga, acá en progreso, voy a tomar a mi derecha. Y ahora sí se me enseña una amistad. Y ahora sí se me enseña una amistad. Bueno, acá llegué ya en el momento en que culminaba la conga en 35, antigua calle Progreso. Para allá esquina con 20, Narciso López. Y para acá calle Zaya, Zaya que es 22. Zona de Lejú, Zona de Lejú, como le llaman a esta zona de que está Lejú, una secundaria básica que está en la otra esquina, que ya la he puesto varias veces en mi canal. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Están de visita, no son caibanenses, están por acá de visita en Caibarín. Solo habla inglés, pero bueno, quiere mandarle un saludo a seguidores del canal, que son amigos de ellos en el barrio. Que están por acá de la calle 35, de Caibarín. Los cangrejeros que están por el mundo, ¿verdad? La estamos pasando rico. Sí, con su vida. Con todos los vecinos acá del barrio. Allá, mira, saluda a Boniato. Eri, saluda a Boniato. Ven, Eri, ven acá, ven acá, saluda. Ven. Saluda a Boniato, dile hola, ¿cómo estás? ¿Claro lo sigue? ¿Claro? Todo el mundo está aquí. Michelle, Michelle, que está en todas partes. Michelle, que está en Belki, ven acá. Ven acá, Belki, Belki, ven acá. Felipito, ¿no? Felipito, ¿tú y yo conmigo a la primaria? En el Vega. En el Ramón Río. Ven acá, ahí se está para acá, ahí se está para acá. ¿De qué familia tú eres? Yo, de los Fife. ¿De los Fife? ¿Qué tienes que decir a la gente que hay de harina, a tus amistades? No, somos gente, estamos aquí a una fiesta, disfrutando todo. Bueno, acá hay barinense ausente que está, que no quiere, bueno, salir en cámara, pero bueno, que está aquí con su familia, con sus vecinos del barrio. Una conga que hubo aquí. Ya llegué en el momento en que la conga se iba. Se fue corriendo, se fue corriendo, ¿no quiere? Y Omani, que está por acá. Y a la ruina, un saludo. Omani, que tiene pena. Y a la ruina, un saludo. Boniato, muchos saludos. Mira, mira, el presidente de la ruina, lo tenemos aquí. Tenemos al presidente de la ruina. Omani, ¿quién nos conoce Omani? El jefe Palmares. A Michelle si casi nadie lo conoce. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Y tus hermanos viven en Estampa. Tu hermana se llama Dunia Fai. Dunia Fai, ¿sí? ¿Tú eres este barrio? Como tal, naciste aquí, por acá, y se criaron aquí. Ah, bueno. Yo soy nací, yo la pide a 5. ¿Qué edad más de 40 años? Y la sobrina es la Lady. ¿Está, Leonardo? La Lady Roper. Fai Fain. Hola, ¿por qué no vas a ver? 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 Miren, para eso, tres meses, miren que pavilata está la chiquitita. Miren, para eso, como presta atención. Ay, mi madre. ¿Y en la escuela con toda la maestra y todo? La mayor bendición de la vida, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, sí, mi gente de acá, desde la sombra de estas matas, en este barrio de progreso, entre Zaya y Narciso López, entre 20 y 22, 35, me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!